Un total de 25 imágenes de 15 diferentes y emblemáticos edificios de seis entidades del país integran la exposición In México Primer Acto, que a partir del próximo 23 de septiembre se presentará en la Galería OMR de la Ciudad de México. La muestra forma parte de las actividades del Año Dual México-Alemania. Es un trabajo de la fotógrafa alemana Candida Hofer, quien presenta una serie de imágenes del interior de teatros como el Palacio de Bellas Artes, el Teatro Juárez, el Teatro de Goyado, el Teatro Macedonio Alcalá y el Edificio Basurto de la Ciudad de México, por mencionar algunos. El proyecto Candida Hofer en México es un sueño para nosotros que finalmente se hace realidad después de tres o cuatro años de platicarlo con Candida en distintas ocasiones. Logramos hacer un trabajo de 20 días viajando por los estados de Jalisco, Guanajuato, Ciudad de México, Estado de México, Puebla y Oaxaca. Un proyecto en colaboración con el Instituto Goethe México, en donde la artista de la lente retrata el interior de dichos recintos en todo su esplendor. Belleza arquitectónica y artística, lo que permite apreciar a detalle sus diferentes rincones, simetría, luz y espacio, juntos. Al respecto, la fundadora de la Galería OMR, Patricia Ortiz Monasterio, se mostró muy satisfecha de trabajar con la fotógrafa. Es un trabajo que yo tuve la suerte y el gran honor de dirigir, en el cual se involucró muchísima gente. Este proyecto puede representar el orgullo y la maravilla de ver este patrimonio nacional tan exquisito y fantástico y como un anhelo de resguardo y de protección y hacia afuera da la mejor cara de México. La exposición se presentará hasta el 5 de noviembre y estará acompañada de la publicación de un texto con cerca de 60 imágenes. Con información de Manuel Bello e imágenes de José Luis Leone, Notimex.